A vos San Lorenzo que estás dentro del corazón A vos San Lorenzo querido sos parte de mi amor La hinchada te alienta y te sigue a donde vos vas ¿Por qué la vuelta a Boedo hay que recuperar? Eso es San Lorenzo, puro sentimiento Cien años de historia, un siglo de gloria Azul y grana con el corazón Con la camiseta del matador ¡San Lorenzo campeón! Arriba Boedo, arriba al ciclón San Lorenzo campeón, arriba Boedo, arriba el ciclón San Lorenzo campeón, arriba Boedo, arriba el ciclón San Lorenzo campeón Con ilusión en el corazón, cuando entras a la cancha me tenes con vos Sos mi pasión, estás dentro de mí, te llevo conmigo azul, gana hasta el fin A todo ciclón, ese es mi motor, en esta campaña quiero verte campeón Luchar y seguir, ganar o morir, todos estos años me hiciste feliz Así es San Lorenzo y no lo puedo parar Con el matador la vuelta vamos a dar A todo ciclón, ese es mi motor, en esta campaña quiero verte Quiero verte campeón, luchar y seguir, ganar o morir, todos estos años me hiciste feliz